Se cambian, se cambian por ahí la parte. Señor Capitán, ¿sabes si podemos pasar el pastel a la pista, no? Por favor. Señor, una manita caminada, no? Por favor. Y a las cadizales, mañanitos, por supuesto. Bueno, vamos a ceder, señor Maricela, el cuchillo a Fer, por favor, Capitán, para que corte este pastel de la palabra de justicia en primavera. Adelante, Fer. Vamos a pedir a la señora Maricela, por favor. A la cuinta de tres, Fer. Bueno, pues, estamos listos a la una, a las dos y a las tres. ¡Venga el aplauso! ¡Muchas familiares y amigos para ver! También vamos a pedir la tradicional mordida, porque si no es que está en misión de pasteles. ¡Qué le muera! ¡Es un volumen británico! ¡Nos oye! Ahí está la tradicional mordida. ¿Qué tal está el pastel, Fer? ¡Está lindísimo! Recuerden amigos que en cada rebanada de este delicioso pastel, está en agradecimiento de Fernanda, hacia todos y cada uno de ustedes, por estar participando en este su décimo quinto aniversario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.